La enamoradiza Luciana Fuster sorprendió al Pato Parodi por su cumpleaños. Ella lo invitó al cine para luego llegar a casa y mostrarle todo lo que había preparado en complicidad con las hermanas del Guerrero. Mira, quiero contarte algo. Esta sería la primera, primera vez, que me acuerdo, primera vez que hago, creo, una sorpresa así bonita. Sorpresa de verdad, porque yo de verdad que soy bien, bien quedada para la sorpresa. Yo nunca sé cómo hacer, me pongo nerviosa, no sé coordinar, no sé cómo decirle, como que, ¿qué estás haciendo? Como para que ni se entere, para que ni se la huela, ¿no? Entonces yo le digo, voy a dormir. Mentira, yo estaba hablando con las hermanas. Ya, espérate, estoy yendo, estoy subiendo, cierra la puerta de su cuarto, porque tal. Entonces, una locura. Me fui a comprar los regalos por aquí y por allá. Mi mamá me acompañó también, así que bueno, estoy segura que le ha gustado. La celebración por el cumple de Pato continuará todo el día de hoy. Vamos a ir al concierto de Daddy Yankee, que me imagino que por ahí va a estar todo el mundo. Habíamos pensado hacer una parrilla, pero cómo me imagino que es el día de semana.